Las actividades en la pista de patinaje sobre hielo serán inauguradas el próximo viernes 11 de diciembre en el marco del Festival Navideño, que por quinto año consecutivo se llevará a cabo a un costado del Parque de Béisbol Eduardo Vasconcelos. Según cifras del gobierno estatal, la logística del Festival Navideño, que también incluye iluminación, adornos, la colocación de juegos mecánicos y un área de alimentos, tendrá un costo de 5 millones de pesos. Ante ello, ciudadanos oaxaqueños opinaron que si bien este espacio puede abonar a la recreación de las familias, sería mejor que la inversión utilizada fuera destinada a las más de 25 mil familias que resentirán en Oaxaca los estragos de la época invernal. Sí, pues está bien, ¿no? Para mí se distrae un rato. Pues que está bien porque viene más gente y tenemos a dónde ir saliendo a la escuela. Pues bueno, ¿no? Porque es una forma de distracción para los demás. Pues voy a decir que la opinión de nosotros, pues quién sabe si cuente o no, ¿no? Pero el gobierno sabe lo que hace, ¿no? No. ¿Cuál sería tu recomendación? Pues que el gobierno debería tener prioridades, ¿no? Más que nada su gente y las personas que siguen progresas y ya después esto queda en segundo plano. Pues no estaría de acuerdo porque pues una pizza de hielo no beneficia a nadie y para unas personas pobres que no tienen para qué comer o algo así, pues sería mejor que fueran donado para ellos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.